Aquí empieza todo, en el río. A su vera se sitúa la unidad de captación. Recoge el agua y la somete a una primera limpieza, física a través de filtros y química mediante cloro. Se trata de eliminar la materia orgánica cuya concentración varía por distintas causas. Por lluvias, por arrastres, por diferentes épocas del año, por distintos niveles en la presa de captación. En esta zona se desarrolla la segunda fase del proceso. En estas piscinas se le añade el agua permanganato, una sustancia que elimina los metales y la materia orgánica. Pero también se le añade otro tipo de sustancias que lo que hacen es apelotonar la suciedad que está en suspensión en el agua para que caiga por su propio peso. Es lo que llamamos decantación. Así, el agua limpia queda en la superficie y se encauza hasta estas piscinas. En el fondo esto lo que tienen es un lecho de arena de 90 centímetros y el agua atraviesa la arena para que quede retenida en ella los últimos productos que tenga. Este agua ya sería apta para el consumo, pero por ley, antes de distribuirla, tienen que añadirle cloro. Tú si aumentas el nivel de cloro mucho, con una cantidad de materia orgánica grande, se pueden producir, no siempre, pero se pueden producir esos compuestos organocolorados, esos trialometanos. Tienes que tener esa compensación de dosificación muy controlada. Es aquí, en el laboratorio, donde se analizan los niveles de esas y otras sustancias. Las legislaciones ya se cubren mucho, se curan en salud para poner niveles, digamos, los máximos que ponen son exagerados. Los datos se recogen diariamente y se envían al Ministerio de Sanidad.